Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Oscar Deniz y Ashley Ember. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Canción romántica para Ashley Ember de la pluma de Oscar Deniz. Oscar Deniz, como uno de los nombres populares del cine y la música turcos, sigue estando en la agenda tanto con su talento como con su vida privada. Deniz, que recientemente se ha hecho un nombre con sus éxitos en su carrera musical, también se ha convertido en una curiosidad en su vida privada. Uno de los nombres que ocupa un lugar especial en el corazón de la famosa artista es Ashley Ember. La relación de la pareja se ha convertido en un tema seguido de cerca por los medios y sus fans. Las canciones románticas que Oscar Deniz escribió para Ashley Ember reflejan su mundo emocional y la profundidad de sus relaciones. El uso que Oscar Deniz hace de la profundidad emocional y el romance en su música como herramienta para expresar sus sentimientos por Ashley Ember atrajo la atención de sus fans y su música. Amantes. Se cree que cada palabra escrita por el artista refleja su amor por Ashley Ember y su lugar especial en su vida. Cada significado de las letras de las canciones de Oscar Deniz contiene pistas sobre su relación con Ashley Ember. Estas canciones han recibido una amplia cobertura de vez en cuando en los medios y atrajeron una gran atención por parte de la audiencia. Especialmente las canciones cantadas y escritas por Deniz tocan emocionalmente a los oyentes y atraen sus corazones, convirtiéndolo en uno de los artistas populares de Turquía en su carrera musical y la historia romántica de su vida privada atrajo gran atención de su base de fans y del público. Los medios de comunicación están siendo seguidos. Las canciones románticas escritas por el artista ocuparon su lugar en el mundo de la música como una expresión de su amor por Ashley Ember y revelaron su profundidad emocional. Esta noticia reúne los sentimientos románticos de Oscar Deniz por Ashley Ember y sus éxitos en su carrera musical y trae. Juntos, el artista analiza en detalle su viaje emocional en su vida privada y su impacto en el mundo de la música. Canción romántica para Ashley Ember, escrita por Oscar Deniz. La posición pionera de Oscar Deniz en el mundo de la música y el cine turco siempre ha llamado la atención. El artista es muy apreciado no sólo por sus actuaciones en el escenario sino también por las letras que escribe. Sus obras, especialmente las de estilo romántico, conmovieron los corazones de sus oyentes y ganaron una amplia base de seguidores. Ashley Ember es uno de los nombres que ocupa un lugar especial en el corazón de Oscar Deniz, cuyo viaje emocional en su vida privada, así como sus recientes éxitos en su carrera musical, han sido motivo de curiosidad. La relación de la pareja se ha convertido en un tema seguido de cerca por los medios y fanáticos. Las canciones románticas que Oscar Deniz escribió para Ashley Ember son importantes obras de arte que reflejan el mundo emocional de la artista y los profundos sentimientos de su relación. Cada palabra de las canciones de Oscar Deniz fue moldeada por su amor y anhelo por Ashley Ember. Estas canciones no sólo transmitieron la profundidad emocional del artista, sino que también tocaron profundamente los corazones de sus oyentes. Este estilo especial de expresión en la música de Oscar Deniz lo ha convertido en uno de los nombres más destacados del mundo de la música turca. Las obras románticas del artista en su trayectoria musical han recibido de vez en cuando una amplia cobertura en los medios y han atraído una gran atención entre los oyentes. Especialmente las canciones cantadas y escritas por Oscar Deniz fueron percibidas como una expresión de su amor y vínculo emocional con Ashley Ember y fueron muy apreciadas por sus fans. Estas canciones románticas escritas por Oscar Deniz revelan la profundidad y la riqueza emocional de su carrera musical, al mismo tiempo que revelan su profundo amor por Ashley Ember. Las letras del artista ofrecieron un viaje emocional a sus oyentes y les permitieron compartir esta experiencia emocional. Esta noticia reúne los sentimientos románticos de Oscar Deniz por Ashley Ember y sus éxitos en su carrera musical, y analiza en detalle el viaje emocional del artista en su vida privada y su impacto en el mundo de la música. Canción romántica para Ashley Ember, escrita por Oscar Deniz. Oscar Deniz, como uno de los nombres importantes de la industria musical turca, recibe grandes elogios tanto por sus composiciones como por las obras que interpreta. La romántica historia de la vida privada del artista, que se ha hecho un nombre últimamente, es seguida con curiosidad por los medios y sus fans. La canción de Oscar Deniz, Senni Sevillorum, una de las obras más conmovedoras y emotivas de su carrera musical, expresa su profundo amor y anhelo por Ashley Ember. La letra de la canción fascina a sus oyentes al presentar una narrativa emocional moldeada por la pluma de Deniz y hacerles experimentar un viaje emocional. Además del talento musical de la artista, sus letras románticas también reflejan la riqueza emocional de su vida privada. Esta canción, escrita por Oscar Deniz para Ashley Ember, toca los corazones de los amantes de la música y los fanáticos al hablar sobre el profundo vínculo en la relación de la pareja y su apasionado amor mutuo. La música de Oscar Deniz no solo brinda a los oyentes momentos emotivos, sino que también refleja su comprensión del arte y su profundidad emocional. Esta canción se considera un importante punto de inflexión en su carrera musical, revelando el mundo emocional del artista y el romance en su relación en estado puro. La canción romántica escrita por Oscar Deniz para Ashley Ember se ha convertido en un trabajo importante que hace sentir a sus oyentes y fans la influencia y los vínculos emocionales del artista en el mundo de la música. Esta canción llama mucho la atención no solo como obra de arte sino también como reflejo de las aventuras románticas de la pareja en su vida privada. Esta noticia analiza en detalle los talentos artísticos y el mundo emocional de Oscar Deniz a través de esta canción especial en la que expresa su profundo amor por Ashley Ember. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.